... ¿Qué tal amigos de 724 Noticias? Muy buenos días, nosotros ya tenemos información policíaca y es que mientras usted dormía, se registró movilización una vez más en el municipio de Nezahualcóyotl para ser precisos, en la zona de la avenida Plaza de las Tres Culturas exactamente en la plaza que se ubica en ese punto fue encontrado un vehículo compacto donde en el interior lamentablemente un hombre perdió la vida tras recibir varios disparos de arma de fuego con necesidad de movilización por parte de los servicios de emergencia los cuales llegaron hasta el lugar pero lamentablemente ya nada pudieron hacer por esta infortunada persona todo esto ocurrió muy cerca de la zona del periférico límites del Distrito Federal con la zona del Estado de México por otro lado también en el Estado de México pero esta vez en el municipio de Tizayuca en la incorporación de la carretera libre México-Pachuca con dirección hacia el Distrito Federal un vehículo también compacto se impacta en la parte trasera de un camión y su conductor pierde la vida llegaron hasta el lugar elementos de la Policía Federal y también de caminos y puentes federales además de ambulancias los cuales pues también ya no pudieron hacer nada ya que esta infortunada persona ya había perdido la vida pues este es el reporte nocturno esto es lo que ocurrió mientras usted dormía ¡SUSCRÍBETE! ¡No! 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 ¡No!